Si tú te encuentras en lo que es el mar Caribe, la ribera Maya, de vacaciones y estás nadando en el mar y sufres la picadura de un animal marino, ya sea un pez piedra, un pez escorpión, un pez león, una mantarraya, etc. La mayoría de estos animalitos marinos su toxina es termolábil. Entonces, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Aplicar calor. Lavarte con agua caliente a una temperatura que es lo más que tú toleres, no solo en la parte afectada, sino abarcar un poco más de esa zona. Si la toxina ya empieza a generar síntomas como náusea, dolor abdominal, algún otro sistema, no solo el dolor local, sino ya se va a otros síntomas, entonces hay que aplicar el calor en todo el cuerpo si es posible. Es decir, meterte y bañarte en agua caliente, en lo que te trasladas a una unidad de emergencia. Recuerda, debe de ser trasladado el paciente inmediatamente a una unidad donde cuenten, de preferencia con este tipo de manejo y si no, pues en cualquier hospital que te quede más cerca y haya una unidad.